Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Vengo a para que crezcas tú Y cada día se leen más como tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Vengo a para que crezcas tú Y cada día se leen más como tú Quebranca mi corazón Quebranca mi vida En todo mi modo ayudar a ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Vengo a para que crezcas tú Y cada día se leen más como tú Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Vengo a para que crezcas tú Y cada día se leen más como tú Quebranca mi corazón Quebranca mi vida En todo mi vida En todo mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, que broma mi corazón, que te hizo vivir. Todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezca tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tu, yo quiero menguar para que crezca tu. Gracias. 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 many, gracias. ¿Qué más puede hacer Él para ganar tu amor? Tu confianza y tu fe? ¿Acaso tiene que morir? ¿With tu maldad? Dime qué más. Dime qué más puede hacer Jesús? Dime qué más puede hacer Jesús si entregó toda su sangre en la cruz? Si murió abandonado en soledad por darnos vida abundante por su inmenso amor Nos abrió el camino al Padre y calmó nuestra ansiedad Consiguió hacernos libres por su amor y su bondad Dime qué más tiene que hacer para lograr que nuestras vidas rendidas caigan a sus pies Dime qué más, qué más, qué más puede hacer el par a ganar tu amor, tu confianza y tu fe ¿Acaso tiene que morir otra vez por tu maldad? Dime qué más Caminó sobre las aguas y calmó la tempestad Cautivo mil corazones con su amor y su bondad Dime qué más tiene que hacer para lograr que nuestras vidas rendidas caigan a sus pies Dime qué más, qué más, qué más puede hacer el par a ganar tu amor, tu confianza y tu fe ¿Acaso tiene que morir otra vez por tu maldad? Dime qué más, qué más puede hacer el par a ganar tu amor, tu confianza y tu fe ¿Acaso tiene que morir otra vez por tu maldad? Dime qué más Dime qué más Dime qué más, qué más puede hacer el par a ganar tu amor, tu confianza y tu fe Dime qué más, qué más puede hacer el par a ganar tu amor, tu confianza y tu fe Sí, 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 sí Señor Es bueno alabar tu nombre Jesús, precioso Este es el lugar de tu alabanza Señor Nos hemos reunido para declararte a ti Jesús Bueno es alabar oh Señor En nombre darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Bueno es alabar oh Señor En nombre darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor, grande es tu gloria Bueno es alabar oh Señor En nombre darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Bueno es alabar oh Señor En nombre darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tu gloria, honra y honor Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor, grande es tu gloria Amor grande es tu gloria Mi amor, grande es tu gloria Tú grande eres, tu Amor grande eres, tu gloria Porque grande eres Tú grandes son tus obras Porque grande eres Tú grande eres, tu Amor grande eres, tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Puedes alabarte Señor ¿Quién es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda calma Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel Caminar por entre las alas del mar rojo Es un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar El himno de victoria Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano, no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano, no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Me hizo uno de su pueblo Real sacerdocio escogido por él Él es mi padre Y yo su hijo Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Lleno de gracia y verdad Él vio mi condición No era nadie No era nadie No era nadie Me hizo uno Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Admirable consejero 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 La Deidad se encarnó como forma de nombre Por amor, por amor Caminó en humildad y en obediencia sufrió Por amor, por amor La Deidad se encarnó como forma de nombre Por amor, por amor Caminó en humildad y en obediencia sufrió Por amor, por amor Admirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Yendo de gracia Yendo de gracia y de paz Admirable Admirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne 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 Yendo de gracia y verdad Es por tu gracia Que estoy de pie Amado Dios Solo por tu gracia Que libre soy Que libre soy Solo por tu gracia Y solo por tu gracia Alguien levante sus manos y ríe Que solo por tu gracia Que libre soy Que libre soy Que libre soy Libre Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Aquel que se hizo carne Aquel que se hizo carne Es aquel que se hizo carne Tu nombre, gracia y verdad Si tu nombre, gracia y verdad ¡Hallo! ¡Hallo! N productsüberides ¡Soprere! ¡Hallo! Cristo Amor ¡Listo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Admirable consejero, el príncipe de paz. Gracias por ver el video. Gracias, Señor. Gracias. 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 Sin despedirla. La herfenidad de Señor académica. afectada de Señor En mi boca estará Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande eres Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande eres Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande eres Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande eres Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande eres Me encuentro en ti, alegre estoy Todo temor Todo temor, tú lo limpiarás Señor En tu presencia Mis ganancias No brillan más No brillan más Cada corona A ti la rendiré En tu presencia En tu presencia Nos consumes Nos consumes En tu presencia El cielo y la tierra En tu presencia Renancias 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 En tu presencia 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 Nos consume En tu presencia En tu presencia En tu presencia Todos En tu presencia 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 El cielo y la tierra Con tu Él Nos consume En tu presencia En tu presencia En tu presencia En tu presencia me recuerdas todo En tu presencia todos se posan de ti En tu presencia nos consumes En tu presencia el cielo y la tierra lo son En tu presencia renuevas todo En tu presencia todo se postra de ti En tu presencia 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 en tu presencia